Escuchamos ahora a la diputada Sara Ismela Medina, quien es la protagonista en este caso. Como hondureña es un derecho constitucional que tengo, es la primera vez en la historia que se le ha violentado a alguien un derecho constitucional como se me ha violentado a mí, por un delito que yo no cometí, y lo digo públicamente, yo no cometí un delito, lo que yo firmé única y exclusivamente fue la ley, sin saber, sin saber que me iban a imputar otras cuestiones. Yo soy una mujer de tierra adentro, soy una mujer de un departamento que la gente me conoce y sabe quién es Sara Medina, y si yo accedí a solicitar una conciliación es porque yo quería de una vez poner fin a este problema. Sin embargo, pues no tengo nada más que decir, lo único que tengo que decir es que voy a agotar todas las vías legales que la ley me permite, soy una mujer, creo que también como madre de dos hijos que soy, mi familia ha sufrido mucho con este tema, hay que decir la verdad, me han cercenado un derecho, me han violado también el hecho de que no me han aceptado ni el recurso de reposición, ni el recurso de apelación, creo que eso es muy lamentable, sin embargo creo que la fiscalía en esta ocasión se ha entrometido en algo que la ley no lo permite, porque la constitución de la república y el artículo 45 del código procesal penal es claro y dice claramente, si ustedes me lo permiten yo les puedo leer cuáles son los delitos que la Procuraduría General de la República no puede conciliar porque son delitos de corrupción. claramente la Procuraduría General de la República no puede conciliar según el acuerdo que firmó con la Masi, que yo voté por la Masi, yo Sara Medina voté por la Masi, fui de las personas que, de los grupos de apoyo de parlamentarios en favor a la Masi, apoyé todas las iniciativas en el Congreso Nacional pasado para que la Masi estuviera acá, pero también tengo que decirlo, hay que escuchar la otra parte de la moneda, verdad, mis derechos han sido cercenados, los únicos delitos que la Procuraduría General de la República según el acuerdo firmado con la Masi no puede conciliar es el soborno o el cohecho, el tráfico de influencias, ilícito, malversación de caudales públicos, el delito de lavado de activos, el encubrimiento y la obstrucción de la justicia, lo que a mí se me imputa es un delito de falsificación de documentos públicos, es un delito, lo que a mí se me imputa es un delito contra la fe pública y yo reúno todas las condiciones que la ley lo dice para poder conciliar, sin embargo, mis abogados, mi esposo que ha estado conmigo y que ha sido una persona que ha creído en mí y sabe quién soy yo, creo que Dios ha puesto en mi camino, en todo este proceso he aprendido que a veces tenemos que recibir golpes fuertes para poder darnos cuenta quiénes están y quiénes no están con nosotros y lo más triste de todo esto es que siento que el Ministerio Público se ha ensañado conmigo, sin ser yo, Sara Medina, la culpable de haber cometido el delito. ¿Quién es la culpable? ¿Quién es que ha ensañado y quién lo ha abandonado? No lo sé, que lo investiguen, solo le digo, no sé, no sé, que lo investiguen, yo lo único que hice fue una función meramente legislativa y que ya la ley orgánica del Congreso Nacional me manda eso. Muy buenas tardes. ¿Quién es la repetición? ¿Usted está molesta, abogada? Escuchamos las declaraciones de la diputada Sara Ismela Medina, quien ha venido acompañado de su esposo y que vemos que en ese instante, por favor compañeros, síganos, vemos en ese instante que está egresando de la Corte Suprema de Justicia en donde, como ya lo han escuchado ustedes, como última hora a través de este informe especial de noticieros hoy mismo se le ha negado esta conciliación, según nos han indicado y ha dicho también el mismo abogado de la misión de apoyo o de la UFESIC que ellos están muy contentos porque ha ocurrido esto y que esperan que no se repita mañana tomando en cuenta que también en el caso Patuca 3 se ha solicitado otra conciliación. Vamos a, de alguna manera, tratar de conseguir también las declaraciones del esposo de Sara Medina, de la diputada Sara Medina hablamos de Héctor Iván Mejía, quien también ha estado vinculado en la Policía Nacional y queremos conocer exactamente cuál es la apreciación del entorno a lo que ha ocurrido. ¿Qué opinan a este juez en esta oportunidad al dictar esta sentencia? Bueno, hay que respetar el criterio del juez, sin embargo nosotros tenemos la responsabilidad de replantear este trabajo y continuar adelante con la defensa técnica. ¿Cómo toma esta resolución? ¿Cómo toma esta resolución? Sí, nosotros vamos a seguir con todas las instancias hasta el final y, como les digo, a las instancias nacionales e internacionales de hermoso. ¿Cómo toma esta resolución? ¿Cómo toma esta resolución? No, es que según la Constitución de la República, en el 228 establece claramente cuáles son las responsabilidades y las atribuciones de la Procuraduría. Por un lado, el Código Procesal Penal en el 45, en el párrafo 3, establece precisamente y claramente las atribuciones del juez. Y hay un artículo muy importante, que es el 64 de la Constitución de la República, que ninguna de las medidas que se invocan son precisamente aplicables al caso concreto. Entonces, son situaciones que uno las respeta, uno las defiende, sin embargo el hecho de continuar el proceso de defensa técnica se debe hacer. ¿Qué sigue en este caso? ¿Qué sigue en este caso entonces? ¿Qué se introducirá por parte de ustedes como defensa? No le podría decir en este momento, pero tenemos que trabajar precisamente en el siguiente paso. ¿Cómo toma esta resolución? En estos casos, cuando uno se presenta ante un órgano jurisdiccional, en un paso le puede ir bien, en otro le puede ir mal. Pero en una conciliación, ¿ustedes creyeron que estaba firme? Sí, porque si nosotras invocamos la Constitución, lo que establece el Código Penal en el ámbito de la legalidad y la doctrina sobre lo que es la fe pública y la víctima, sobre todo que en este caso la fe pública, la víctima es el Estado, pues el Estado es responsable de conciliar. ¿Una conciliación es aceptar que en realidad hubo delito? No, 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 no. Una conciliación es decirle, mira, Estado, vos como víctima, y yo, se supone que me imputan algún delito, yo no quiero seguir con esto, lleguemos a un arreglo, entonces por eso existe precisamente la conciliación, el Estado dice, bueno, repárame entonces el daño que yo considero que se ha causado y por eso es que la Procuraduría establece un margen de lo cual uno debe de cumplir y en este caso se cumplió. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era ese margen? ¿Cuánto era ese margen? ¿Cuánto debía de pagar? No, hay un protocolo que se establece ya, es más, se pagó más de lo que... ¿Cuánto se pagó? ¿Cuánto se pagó? Sí, exactamente, lo que establece el instructivo son 10 mil lempiras y se nos impuso 20 mil y eso fue lo que se hizo. ¿Van a pedir la devolución del dinero? No, es que tenemos que agotar todos los recursos. ¿Qué recursos faltan? Son varios los recursos, y repito, hay instancias jurisdiccionales nacionales y hay otras internacionales. Eso sí, eso sí, los efectos que se produzcan en el extranjero no es para perjudicar al Estado. Agradecemos muchísimo al comisionado en comisión de retiro, Héctor Iván Mejía, quien es esposo de la actual diputada del Congreso Nacional, Sara Ismela Medina, quien como vemos ya ha abordado su vehículo que la llevará seguramente hasta el Congreso Nacional, en donde hoy se espera que sí se pueda reanudar esta sesión que ha sido convocada para las 3 de la tarde para discutir diferentes tópicos, entre ellos de estos nuevos entes electorales. Sin embargo, ya han escuchado ustedes la resolución que le hemos brindado de primera mano en noticieros hoy mismo sobre esta resolución que se ha brindado hoy, en el caso denominado Fede Ratas, en la cual está acusada la diputada Sara Ismela Medina. No se ha producido esta conciliación, el juez ha dicho que no se producirá pese a que ya había un acuerdo entre la diputada Sara Ismela Medina y la Procuraduría General de la República, la PGR, pero con el no por parte de la UFESIC, que fue quien acusó a esta diputada sobre el caso denominado Fede Ratas.